Oye Kufay, hay que gozar la vida, hay que gozar las vidas Hay que gozar las vidas, ahí' el mundo se acaba, hay que gozar las vidas Las vidas son los ligamas, difíciles de comprender Las vidas son los ligamas, difíciles de comprender Y el que no se me entiende, es que no se me levanta A quien nos da la vida, a mí que el mundo se acaba A mí que el mundo se acaba, a quien nos da la vida Y pues a ver tu trabajo, que el mundo se acabaría Y no sabré que el mundo se acabaría Pero yo no creo eso, que haya instado herida A quien nos da la vida, a mí que el mundo se acaba A quien nos da la vida, a quien nos da la vida Y pues a ver tu sabón, en el capítulo 3 Y pues a ver tu sabón, en el capítulo 3 Y el que engaña a otra mujer, debe engañarla otra vez A quien nos da la vida, a mí que el mundo se acaba A quien nos da la vida, a quien nos da la vida A quien nos da la vida, a quien nos da la vida Hay que gustar la vida Ay, el mundo se acaba Ay, el mundo se acaba Hay que gustar la vida Hay que gustar la vida Ay, el mundo se acaba Ay, el mundo se acaba Hay que gustar la vida Y con ustedes El señor escribiendo Ricardo Navidad María Paco Ay, el mundo se acaba 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 Ay, el mundo se acaba